Bienvenidos amigos de Test Drive, hoy desde un lugar que extrañaba bastante, estamos en el circuito de limpio de pruebas off-road oficial de Test Drive y hoy para ponerla a prueba trajimos a la Suzuki Jimny, un pedido que nos hicieron muchísimo en redes sociales todo el mundo quería ver al Jimny en acción y realmente vinimos para eso así que que les parece si arrancamos y conocemos al Jimny en detalle y la ponemos a prueba, vamos Música Estamos hablando de un motor que tiene la nomenclatura K15B, motor 1.5 de 4 cilindros, 16 válvulas que nos entrega una potencia de 100 caballos de fuerza y 130 Nm de torque todo esto atado a una caja de velocidades, en este caso automática de 4 marchas y en la versión mecánica de 5 marchas realmente un motor eficiente, un motor que entrega suficiente potencia y obviamente es lo que vamos a poner a prueba ahora así que fíjense lo que es, como está distribuido todo y nos vamos a probar Música Bueno ya estamos dentro del Jimny y déjenme mostrarles un poco en detalle todo lo que trae al sentarte lo primero que ves o la primera sensación que uno recibe es de un look totalmente retro eso se logró gracias a ciertos detalles que le pusieron dentro del tablero para simular tornillos como en las versiones anteriores que hoy en día ya no son funcionales, obviamente son parte de lo que es la estética en general que le dieron al interior del Jimny también vemos que toda la tecnología que pide un público exigente del siglo XXI también está presente como en este caso una pantalla de información central aparte de los relojes analógicos de cuentas revoluciones y velocímetros también lo que es la pantalla de infoentretenimiento entre otras cosas que les voy a ir mostrando el volante forrado totalmente en cuero, súper agradable con una dirección hidráulica que se siente agradable también al hacer el cambio de dirección no es una dirección muy pesada aunque sabemos que tiene las capacidades off-road con una dirección que está preparada también para un off-road bastante extremo yendo un poco hacia lo que son los controles del volante, nos encontramos con un volante multifunción obviamente del lado derecho todo lo que son los controles de velocidad crucero y del lado izquierdo lo que son los controles del sistema de infoentretenimiento súper fácil de acostumbrarte, rápido y realmente bastante reactivo, algo que me gustó muchísimo tenemos también un botón para ir viendo toda la información del panel de instrumentos donde tenemos nuestro consumo promedio actualmente en unos 8.4 litros con el uso que le estamos dando eso por ahí baja un poco en ciudad obviamente porque al estar en una situación off-road el vehículo siempre tiende a subir un poco más en el consumo yendo ahora a lo que es el panel central nos encontramos con una pantalla de muy buen tamaño del sistema de infoentretenimiento donde tenemos la posibilidad por ejemplo de conectarnos a Android Auto Apple CarPlay, utilizar algún sistema o medio USB o conectar a nuestro teléfono para poder tener todas las funciones del mismo dentro del panel de instrumentos o sea no tener que tocar nuestro teléfono algo de seguridad y hablando de seguridad nos encontramos con dos bolsas de aire en la parte frontal para el piloto y el acompañante también trae el sistema ESP, el sistema ABS obviamente el asistente de descenso de pendiente también freno de emergencia y obviamente también el Auto Hold que es un sistema que hace que tu auto no se mueva cuando estás en una pendiente como para darte tiempo a sacar el pie del freno ir al acelerador sin que el vehículo empiece a desplazarse hacia atrás por ejemplo si estamos en una pendiente subiendo en algún clima rocoso o algo por el estilo un poco más abajo nos encontramos con la salida de aire acondicionado muy bien diseñada y como es también integrada a lo que es toda la consola central me gustó bastante eso con esos toques de detalles vintage que le dieron a todo el look general pero con pantallas ya digitales dentro de todo el sistema que nos indican por ejemplo la dirección acá controlamos la velocidad y la temperatura del aire acondicionado los botones de acceso rápido también para cambiar el modo a donde queremos que vaya abrir o cerrar el paso de aire y activar o desactivar también el compresor de aire acondicionado en la parte baja un botón para activar o desactivar el ESP el botón para el descenso de pendiente controlada y los controles de los vidrios eléctricos de un toque en el caso del piloto un poco más abajo dos entradas de USB bien protegidas por si estamos haciendo un poco de off-road entra un poco de barro están bien protegidas con estas gomas que protegen a ambos USB y también a lo que es la toma de 12 volts un portaobjetos de buen tamaño donde creo que iría bastante bien un celular a ver si entra perfectamente un celular de los más grandes que hay actualmente en el mercado sin ningún problema en este caso estamos en la versión automática de cuatro marchas que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 posiciones parking, reversa, neutro, drive, 2 y L o sea la L es solamente en primera se usa mucho esto cuando estamos haciendo off-road extremo porque no queremos un paso de marcha queremos mantenernos dentro del mismo régimen en el que nos estamos moviendo cosa que es muy importante cuando entendemos también cómo manejar en off-road poder tener una caja automática que cuente con esas opciones yendo un poquito más para atrás nos encontramos con la selectora de los modos de 4x4 el sistema ellos lo llaman All Grip Pro que realmente es una caja con reductora eso es algo que hay que destacar en un vehículo de este tamaño tener todas estas capacidades off-road es muy muy interesante ponemos el vehículo neutro pasamos a 4H ya está directamente en 4x4 y en el tablero nos prende una luz testigo que nos avisa que todo el sistema está en 4x4 presionando nuevamente vamos a 4L o sea donde el vehículo tira toda su potencia todo su torque a las ruedas para poder sacarnos de algún aprieto en el que nos podamos llegar a encontrar realmente interesante todo lo que trae un sistema de 4x4 pura sangre muy muy bueno hablando ahora con lo que es diseño nos encontramos con unos asientos muy agradables en lo que es las telas con las que está construido me gustó mucho el diseño no trae unos soportes lumbares demasiado agresivos pero como sabemos es un vehículo relativamente pequeño pero con la capacidad de llevar a 4 pasajeros cómodamente sentado ¿y por qué le digo cómodamente sentado? porque la gente de repente se imagina que en un vehículo como este vamos a encontrarnos muy apretados dentro del mismo realmente no, tenemos un apoyabrazo obviamente no es gigante todo el espacio pero si nos da para hacer unas maniobras rápido sin tocarnos con los pasajeros que van al lado nuestro y en la parte trasera déjenme mostrarles, vamos bueno ya sentado en las plazas traseras fíjense el asiento quedó configurado para una persona a 1,80m aproximadamente así que van a ver cómo iría yo sentado si somos 4 adultos los que viajamos acá realmente la pierna llega a prácticamente tocar ya lo que es el asiento delantero pero de todas maneras tengo un buen respaldo, buen espacio de cabeza y al tener los pasarruedas en este sector también ganamos un espacio para el brazo donde podemos ir bastante cómodos realmente tenemos la posibilidad también de utilizar cinturones inerciales aquí atrás algo muy importante y que hay que destacar porque es súper importante también lo apoya cabeza regular en altura para viajar cómodamente yo creo que sin problema, no va a ser el más cómodo de toda la camioneta pero vas a viajar bien y van a llegar a destino sin problema bueno llegó el momento de hacer las pruebas de manejo algo que ya estuvimos haciendo como ven están un poco sucios ya los vidrios pero la idea era probar un poco las capacidades para luego mostrarles en detalle primeramente hagamos esta parte que es la parte de barro y vamos a divertirnos un poquitito todo el sistema ahora mismo con 4x4 lo que nos ayuda bastante a hacer alguna de estas maniobras y la aceleramos y cómo se comporta el vehículo es fabuloso algo que me preguntaron mucho en redes sociales cuando estábamos hablando de que íbamos a hacer estas pruebas es el tema de la suspensión si mejoró, si cambió, si sigue siendo igual y desde ya le digo que se siente fabuloso o sea tiene una muy buena suspensión para lo que es off-road no se siente como una camioneta muy rígida en el andar o sea se siente que absorbe bien los impactos pero se siente también que es bastante sólida a la hora de atropellar aguadas como las que estamos atropellando vamos a poner todo el sistema en 4x2 ahora está en neutro ya está en 4x2 volvemos a drive y se ve como empieza a funcionar todo el sistema de ESP tratando de atajar al vehículo nos saca un poco la potencia así que vamos a desconectarlo totalmente dejamos presionado unos segundos y nos marca en el tablero que ya está totalmente desactivado y fíjense como tira toda la potencia se cruza un poco la camioneta hacemos las correcciones para entrar al barro tira mucha potencia se siente o sea tiene 100 caballos de fuerza y los tira absolutamente todos cuando desconectamos los sistemas de asistencia volvemos a meter al barro y es un vehículo con muchas capacidades vamos a volver a entrar al barro y vamos a activar el sistema 4x4 aquí mismo ahora está en 4H volvemos a drive y fíjense la facilidad con la que sale de cualquier aprieto es realmente sorprendente nos metemos al sector más cerrado que tenemos dentro del circuito es un sector que tiene unos huellones bastante profundos sabemos que tenemos buen despeje pero la idea es probar también cómo se comporta la suspensión en este tipo de condiciones porque es donde más hacemos trabajar a las mismas fíjense ahí nos metimos al huellón realmente no toca absolutamente nada y estamos en unos huellones bastante profundos mucha gente por ser pequeño el Jimny se imagina que no va a tener este tipo de capacidades y están equivocados ahora estamos llegando al sector donde tenemos la prueba de ataque y salida un lugar que es prácticamente un paredón que tiene unos 45 grados de inclinación y en la salida también vamos a hacer la prueba de lo que es la torsión del chasis y de cómo trabaja la suspensión obviamente fíjense lo que es la pared que tenemos ahí del lado derecho más de 45 grados diría yo según el cálculo que hacemos y del lado izquierdo tenemos unos 35 grados aproximadamente así que levanta primero al lado izquierdo y ahí sentimos como la camioneta ya va elevando todo vamos a activar el sistema 4x4 ya está activo para no tener que usar demasiado acelerador en estas condiciones no es necesario realmente se siente súper bien y ahí todo el peso está transferido a las ruedas delanteras derechas y a las traseras izquierdas van a ver que la suspensión está totalmente comprimida de este lado y del otro lado prácticamente en el aire o sea tenemos una torsión máxima de lo que es el vehículo se siente igual bastante bien las puertas se abren sin problemas o sea no tenemos ningún tipo de deformación dentro de lo que es el habitáculo que está por sobre el chasis y volvemos a bajar sin ningún tipo de problemas vamos ahora hacia el camino donde tenemos un camino de ripio bastante disparejo vamos a poder probar ahí que tal se comporta la suspensión en unos caminos complicados y aquí vamos llegando es un camino realmente que se ve lindo pero fíjense como la camioneta se mueve y el trabajo que tiene que hacer la suspensión dentro de esta ambiente bueno a los que me estaban consultando si la suspensión seguía siendo parecida a la suspensión que tenía en los años 90 el Suzuki Samurai les digo no para nada es una suspensión rígida sólida pero rígida en el buen sentido de la palabra o sea estamos hablando de una suspensión que se siente bastante bastante sólida en el andar pero que no te transfiere esos golpes de lo que es el camino se absorbe bastante bien todos los impactos imagínense estamos yendo a una velocidad de 50 km por hora en un camino bastante complicado y puedo hablarles sin ningún problema bueno y seguimos haciendo las pruebas y realmente se siente un vehículo sólido se siente un vehículo con muchas capacidades off-road sabemos que una de las características principales y lo que queremos destacar al venir hasta este lugar para probarlo es justamente eso mostrarles lo que es un SUV diferente del segmento de los SUV pequeños por las capacidades sobre todo bueno vamos a detenernos un segundo para hablar de lo que es la sensación que se siente al manejar un Jimny es un vehículo sólido es un vehículo relativamente pequeño con mucho espacio en el interior o sea está bien optimizado lo que es el espacio fíjense todo el espacio que tengo dentro de los brazos como para poder moverme estábamos con un pasajero hace rato al lado que era uno de los seguidores de la página de Instagram que vino a ver las pruebas y estábamos probando el producto y realmente nos sorprendió me dijo lo mismo es un vehículo amplio por dentro compacto por fuera con muchas capacidades off-road y sobre todo muy confortable no entra prácticamente ninguno de los sonidos desde afuera tenemos muchos muchos ruidos de lo que es la parte de piedras la vegetación que de repente va golpeando un poco el vehículo aquí adentro sin ningún tipo de inconvenientes tenemos también la cámara de reversa en este sector que nos ayuda a hacer las maniobras en el caso de que vayamos a hacer reversa obviamente para poder cuidar un poco la integridad del vehículo y hacer las maniobras con más facilidad o sea todo incluido dentro de lo que es un paquete de un vehículo compacto de un vehículo interesante si están buscando dentro del segmento con la versatilidad de que es un 100% off-road todo terreno seguimos bueno y le damos una pausa a las pruebas que estamos haciendo para hablar un poco de lo que es la parte exterior un poco sucia en este caso estamos haciendo pruebas off-road pero hablemos del exterior mucho mucho recuerdo de lo que son las versiones anteriores de este modelo la intención de la gente de Suzuki y de los diseñadores de Suzuki era justamente traer ese recuerdo traer lo que es el ADN 4x4 de esta camioneta se siente mucho en el ángulo que tiene casi de 90 grados en el parabrisas tiene una inclinación porque obviamente estamos hablando de una nueva generación no estamos hablando de las antiguas Suzuki Samurai pero si nos recuerda mucho a ese producto también a las versiones anteriores del Jimny pero con un toque un poco más cuadrado yendo hacia lo que es la parte de abajo fíjense un capot relativamente corto donde tenemos dos pequeñas líneas que acompañan y se disuelven casi llegando al marco A yendo hacia las luces acá en el frente nos encontramos con unas luces totalmente redondas que también nos dan ese toque vintage a lo que es el diseño en general renovado obviamente con tecnología LED y lupa en la parte frontal las luces de giro se encuentran aquí al lado como en versiones anteriores tenemos también los faros antiniebla en la parte de abajo las clásicas cinco entradas de aire de la parrilla frontal y una bastante grande en la parte baja porque sabemos que es un vehículo que tiene que estar preparado y refrigerado para lo que son condiciones extremas como las que solemos tener también en nuestro país en la parte de abajo el paragolpe es un paragolpe totalmente en plástico crudo y fíjense en esto un muy buen despeje algo que estábamos probando cuando hicimos las pruebas de manejo no llega a tocar absolutamente nada ni en las condiciones como las que pusimos a prueba en el circuito que estamos ahora mismo tiene un gancho del lado izquierdo para poder hacer remolque desde adelante o ser estirado en el caso de ser necesario vamos un poco más hacia el costado y les sigo mostrando algo súper interesante en las ruedas obviamente tenemos disco adelante con sistema ABS sistema EVD también presente bueno y algo que me gustaría destacar también en la suspensión delantera es algo que le da ese toque de 4x4 pura sangre que tiene el Jimny en la nueva versión es ese eje rígido que encontramos en la parte de adelante y en la parte trasera con resortes helicoidales obviamente para poder hacer lo que es la suspensión esa característica del eje delantero rígido es algo que encontramos por ejemplo en los rock climbers americanos que se dedican a hacer un offroad bastante bastante extremo y ahora que estamos en el perfil hablemos un poco de las dimensiones del vehículo 1 metro 72 de alto 1 metro 64 de ancho y 3 metros 62 de largo o sea es un vehículo relativamente pequeño con muchas muchas capacidades offroad que es lo que le destaca principalmente en este caso nos encontramos con un color bastante interesante un color safari diría yo es un color crema combinado con negro en el techo y también negro en los espejos retrovisores las luces de giro se encuentran puestas en el guardabarro delantero y no en el espejo como en otros casos también los pasarruedas fíjense unos pasarruedas bastante grandes que nos dan también ese toque offroad ese toque deportivo aventura en lo que es el diseño general me gustó muchísimo el tamaño de la puerta algo que hay que destacar muy buen acceso realmente a lo que son las plazas delanteras y rebatiendo los asientos tenemos acceso también a las plazas traseras donde tenemos obviamente lugar para dos pasajeros más en total cuatro pasajeros muy cómodamente sentados todos con cinturón inercial y obviamente apoyacabezas regular en altura hablando ahora de lo que es el tanque de combustible se encuentra del lado derecho no en este lado y tiene una capacidad de 40 litros miremos ahora la parte trasera bueno y vayamos mirando ahora un poco de lo que es la parte de atrás del vehículo yo primeramente lo que más me llamó la atención es que no encontramos los faros donde normalmente los encontraríamos en un diseño sino que están puestos en la parte baja de lo que es el paragolpe trasero tenemos las luces de freno y de posición luces de giro y luz de reversa en este lugar la cámara de retroceso se encuentra aquí sobre la chapa mucho despeje del piso fíjense lo que es el despeje que encontramos en este sector la barra de tiro está ya protegiendo también lo que es el caño de escape en el caso de que toquemos alguna piedra o algo así realmente la gente pensó muchísimo en lo que es también la seguridad dentro de las piezas que tiene el vehículo la rueda de auxilio algo que me gustaría destacar tenemos la misma llanta mismo tamaño de neumáticos que encontramos en las otras cuatro ruedas algo muy práctico y útil a la hora de hacer off-road por ejemplo porque ahí no podemos usar una rueda temporal porque estamos hablando de que tenemos que tener el mismo performance que estábamos teniendo si es que tenemos un percance la tercera luz de freno acá en esta parte bien alto y bien visible súper importante y fíjense lo agresivo del corte de la parte trasera realmente prácticamente plano acá atrás como lo encontraríamos en un vehículo antiguo porque sabemos que la gente de Suzuki al diseñar este producto obviamente buscó darle ese estilo vintage ese estilo que la gente busca un poco cuando busca renovar esa Samurai por ejemplo que es a lo que más me recuerda tiene también limpia para risas en la parte de atrás con el agua obviamente para poder limpiar en el caso de que sea necesario hablando ahora de las plazas traseras en esta posición tenemos una capacidad de llevar 85 litros a 87 litros aproximadamente de capacidad de maletero pero obviamente si vamos a llevar dos pasajeros solamente liberamos esto y les muestro cómo quedaría el espacio automáticamente se convierte en un espacio de 377 litros la capacidad algo súper interesante y de muy buen tamaño también hay que destacar el material con el que está construido acá adentro es todo preparado como para poder llevar algunos objetos que podrían llegar a dañar un tapizado normal en este caso está protegido por este plástico que ayuda bastante también tenemos sistema ISOFIX con el top tether que pueden ver acá para conectar butacas infantiles seguimos mirando bueno amigos y así vamos llegando al cierre de un capítulo más en este caso le tocó el turno al Suzuki Jimny como lo pidieron lo trajimos al circuito de limpio para hacer pruebas off-road lo probamos en barro lo probamos en ladera caminos complicados y realmente me sorprendió cómo se comportó el vehículo en general la suspensión para nada excesivamente dura es lo suficientemente dura como para poder hacer bien las pruebas que tenga una buena resistencia sin perder lo que es el confort en el andar sabemos que tiene eje rígido adelante y atrás lo que le da una capacidad diferente en las condiciones que las probamos realmente me gustó muchísimo el andar la dirección también bastante suave y algo que me gustó mucho también el espacio interior por más de que sea un vehículo pequeño un vehículo compacto sigue teniendo muy buen confort para los dos pasajeros de adelante y también para los dos pasajeros de atrás todos con cinturón inercial de seguridad y apoyacabezas regulables en altura 100 caballos de fuerza y 130 Nm de torque es suficiente para una carrocería que pesa unos 1100 kilos así que estamos hablando de un vehículo bien balanceado en general para lo que es el tamaño la potencia y el precio del mismo dentro del precio hablemos de que ahora mismo tiene una promoción de 17.600 dólares en precio de lanzamiento para Paraguay cosa que es un precio bastante interesante para todo lo que ofrece un Jimny un vehículo que está preparado para condiciones extremas si es que fuese necesario bueno y como siempre les digo si quedó alguna consulta no duden en escribirnos a nuestras redes sociales testdrivepy a nuestro Instagram testdriveparaguay en nuestro Facebook escuchen nuestros podcasts en Spotify y también suscríbanse al canal de YouTube que nos ayudan siempre a seguir creciendo y a traerles más contenido para que puedan tomar la decisión de compra con mucha mucha información y nos vemos la próxima con otro test tal vez del auto que vos estás buscando chao chau chau Oh, 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 oh Oh, 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 oh